Papi, estoy tan contenta, porque ayer estaba viviendo el partido con mis amigos y conocí a un chico que fue amor a primera vista, un flash. Un flash, mi vida, pero yo no lo puedo creer, de verdad, hija, parecés América Latina, tenés un levantamiento por semana prácticamente, por favor. ¡Buenas! 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 ¿Cómo le va? ¡Marianito! ¡Hola, salcito! ¡Por favor! ¡Cada vez más potente! El as de pica de los conductores, porque sabés que el as de pica es el as más importante de los cuatro ases. El as de pica es el as más importante de los cuatro ases. Ah, ah, ah. ¿Algo sabés? Alguna vez me senté en una mesa de póker. Una vez, sí. Y yo una vez te vi. Sí, una vez me viste. ¿Qué ganas? Muy bien. ¿Pero de qué estaban hablando? ¿Qué estaban hablando? No, ok. ¿De qué vamos a estar hablando, Mariano? Es un tema prácticamente, un monólogo, un monocorde temático. Los novios de la nena. ¿Cómo estás? ¡Ay! Conocí a un chico divino. Pero otra vez un chico divino. La puerta se queda así porque esta se rompieron. Sí. La rompieron los hijos de una gran... Está roto. Está todo roto. Todo roto. Sí, sí. Está como ella, pobrecita, que está lastimada. Está lastimada. Sabe que se me lastimó la rodilla. Todo roto, me sigo como ella y me digo, eh, pará. No, 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 no. La rodilla. ¿Qué te pasó? Sí, tengo roto la rodilla. La rodilla. ¿En serio? ¿Qué, ligamento? No sé. ¿No sabe por qué? Sí. Bueno, pero estoy contenta. Pero vos levantás mucha pesa para las nalgas. Mucho, mucho peso muerto. Mucho, mucho peso muerto hice. Sí. Sí. Bueno, pero estoy contenta. Eso muerto. Porque este chico es distinto. Es diferente a todos los demás. ¿En serio? ¿Por qué? ¿Qué tiene de diferente? Este es profesional, responsable. Profesional, pero ¿qué? Sí, que estudia. ¿Qué hace? Sí, está estudiando una carrera técnica. Pero ¿para qué quiere una carrera técnica en un país donde prácticamente las instituciones? ¿Eh? Por favor. Perdón, perdón, perdón. ¿Sabe lo que vamos a decir? La cantidad de técnicos que vamos a necesitar acá. Sí. Para que este país arranque de una vez por todas. Me gusta. Después del domingo. La cantidad de técnicos que vamos a necesitar acá en este país. La actitud positiva. Para que este país arranque en el 2078. ¿Cuánto viernes la van acá? ¿Cómo estás? ¿Ostés tú que te lastimaste la gamba? Vení, María. Si tuvieras a Sofobi vivo, te echan 15 segundos. Séntate, Juan. Sí, sí, sí. Por favor. El polo viva. Muy bien, bueno. Qué bien te queda ese sillón. Realmente es como si lo tuvieras para vos. Gracias, gracias. Gracias porque me estuve ahí haciendo unos... Escúchame, ¿cómo estás con lo de River, con esto? Escúchame, vamos a festejar y luego vamos a ver al bordo a Cocosili en el ópera el 8 de noviembre. ¡Qué bien! Vamos. Va a ser el teatro ópera solo, Cocosili. Solo, va a haber unos artistas invitados. Sí, soy una par ya solo. Sí, mi rey. Usted siempre lo destacó. Yo voy ahí, me encanta Cocosili. En serio le gusta Cocosili. Sí, me encanta. Me guarda con Cocosili, ¿eh? No. Usted es soltero, Coco, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Escúchame, ¿cómo estás con el tema del partido? ¿Cómo? Contá un poco que la gente se muere, vos sos el hincha de River, más pana del mundo. No quiero, no quiero festejar. Lo vi con el colo... Ah, Cocosito, con el... Exactamente. El colo Vila. El colo Vila. El colo Vila. Le dio una joyera de propiedades. Sí. Ese me vendió el departamento a mí. ¿En serio? Divino. Un tipazo. No me mientas, mi amor. No, no, ¿qué te voy a mentir? Por favor. También estoy... Un tipazo. Vamos a ver si ponemos una... No, está la quita. Ahí estamos viendo el partido. Todos juntos, éramos un montón. Estaba el colo, estaba Willy, estaba Quique, estábamos todos, pero no quiero hacer mucho a la leca porque no quiero que Chiche Gellung... No quiero verdugiar a Chiche. Lo vi muy mal recién. Sí, porque es bostero de alma. Íbamos a poner unos memes, unas cosas y decidí levantarlo porque se pone muy mal. Lo odia, lo odia a Muñeco Gallardo más que a Macri, mirá lo que te estoy diciendo. No, no sé, ahí le traduzo un poco. Está bien parejado. Sí, 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 está emparejado. Sí, no lo vamos a joder, no le vamos a decir nada. Bueno, le mando un saludo. El colo Gil no sabía que era amigo suyo. Sí, claro, el colo Gil, gran amigo. Muy bien. Bueno, escúchame, yo no le voy a decir nada, quédate tranquilo, ni lo voy a gastar. No, no le digas nada, por favor. Hola, Chiche, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bienvenido. Bienvenido. Está tele, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien. Chiche. Chiche. Qué gesto de Mariano. Acordate. Sí. Qué gesto de Dios ya el alemán. Sí. Él solo se levantó. Vean que lo tengo que sacar, ¿eh? Acordate que no se le da nada. No, 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 no. No pasó nada. ¿Todo bien? Para mí es como para Mauricio Las Pazos. Nunca pasó. Ahí está. ¿Cómo estás? Nada, nada, estamos hablando. ¿Sabés de qué estábamos hablando? Nada. El colo Gil, el blanco no es esto. Sí, de religión, de distintos temas. ¿Para qué te voy a acomodar? ¿De apartamento crees en el caballito? Sí. Vení. Estamos hablando de espabada, de gente amiga, de... ¿Qué te hago? Un retoque. ¿Qué querés que te haga? Vení barba. 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 No, no, no. ¿Qué? No, no, no. Me estás jodiendo. ¿Pero quién te hizo? Ellos fueron. Todos ellos fueron. ¿Cómo te has hecho una falta de respeto total? Te pido mil disculpas. ¿Cómo le van a poner esto? Hija, ¿qué es una joda tuya esta? Por favor, no te enojes. No te enojes. No te enojes y no des la espalda. Qué malo. No te enojes y no des la espalda. Mirá lo que le... Por favor. Es una fiela en Cenecida. Tranquilo. No te enojes y no le van a poner esto, querido. Si Chiche está así, no me quiero imaginar cómo están Angelisi y Macri. ¿No? Qué terrible. Escuchame. Angelisi, Macri y Alfaro, ponételo. No hace falta que se lo imaginen. ¿Por qué? Porque yo puedo decirles cómo están. Vení, Chiche, por favor, me indican que tomes asiento. ¿Cómo no? Las voces de los Popovich. Las voces de ahora. Los Popovich. Los Popovich nos hablamos de distintos lugares del mundo. Ah, ok. No hace falta, Mariano, que te lo imaginen porque los tengo acá. ¿A quién? ¿A quién tiene acá? ¿A Macri y Angelisi? ¿A Macri y Angelisi los tengo? No. ¿A quién voy a tener? A Piñón Fijo y a Petete. No. ¡Va, vale! ¿Están acá? ¿Qué voy a tener? ¿Dos enanos? No, no sé. No tengo dos enanos. ¿En serio? No, yo quiero ver. No, no, no. Pará. ¿Qué? Mirá. Hoy sí. Estás tan lindo. Estás muy bien. Te voy a dejar que los veas. Pero guarda, me alquilaron el aguantadero porque era. Pero no lo tenés al faro en el aguantadero. Metelo, que en total ya no quieres ser más director técnico. ¿Era Uganda o el aguantadero donde podían esconderse? Yo le dije, no van a ir a Uganda. Me dijiste, Angelisi. Mauricio y Angelisi me dicen que son muy amigos. Sí, 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 sí. Los tengo acá. ¿Querés ver qué están haciendo? Sí, a ver qué están haciendo. Guardo. A ver. No puede ser. ¿Están llorando? No, se van a estar cagando de risa también por la mierda que le pasó. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere que le hicieron los huevos? No, tienes razón. Están hechos mierda porque piensan que... Los puedo ver en qué situación está vista. A ver en qué situación. A somate, porque vos los conocés. Sí, en qué situación están. A ver. ¿Eh? Uy, mirá cómo... Se parece a Gustavo Sofobis. Parecido. Es parecido a Gustavo Sofobis. Uy. No paran de llorar. No paran, no paran un segundo de llorar. Para que voy a abrir de nuevo porque debería... Algo... ¡Ah, Dios! Mirá. Se lo parió. Ya van siete que les doy. ¿Pero qué es eso? Está en la toalla. Se están secando las lágrimas. Tienen lágrima acumulada. Tienen lágrima de las PASO. Lágrima del partido de ida. Lágrima del partido de vuelta. Tienen siete años acumulados de lágrimas, estos muchachos. Bueno, déjalo. Dejémoslos en paz. Olvidémonos de... Tranquilos, muchachos. Que después les mando una sábana. Se ve que me quede corto con la toalla. Ya está. Muy bien. ¡Ah! ¡Mi novio! Llegó mi novio. ¿En serio? Muy bien, muy bien. Es el cumpleaños de Silvana hoy. De Silvana, la locutora de Silvana. No es Silvina. Sos malo, ¿eh? ¡Feliz cumple! Gracias. Papá, mi novio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, ya, suegro, es un atrevimiento. Me parece que de arranque. Un placer. Me voy a presentar. Sí, un gusto. Suegro, querido, me presento. Rúcula Alfaro, pariente de lechuga. Un gustazo. Rúcula Alfaro. Rúcula Alfaro. Futuro estudiante para llegar a ser un gran DT. Si Dios quiere, la vida y me da. ¿Cómo? ¿No es DT todavía? No, estoy estudiando para ser DT. Acabo de mañana, tengo examen justamente. ¡Vete, DT! ¡Vete, DT! ¡Vete, DT! ¡Dale, dale! Perdóname, hija. ¿De dónde sacaste este San Paoli con peluca? Papá, es divino. ¿Cuánto, cuánto, dónde te estoy diciendo? ¿Cuánto, cuánto, dónde te estoy diciendo? ¡Ponete ahí, ponete ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Está cagando! ¡Eso estudiante! ¡A mí, a mí! ¡Y hoy no lo viste! ¡Esa la cobrás! ¡Esa la cobrás! ¡Y la onda la cobrás! ¡Ahí está! ¡Mirá, ahí está bien! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Estamos en boca! Perdón, perdón, perdón. Estoy repasando para mañana. ¿Eso es una lección? Tengo que salir mañana, sí. ¿Y qué materia es esa? Hablar con el referee, por ejemplo. ¡No, no! ¡Ah, muy bien! ¡Muy bien, eh! ¡No, yo tranquilo, yo tranquilo, tranquilo! Mirá que ahora te sacan amarillas, te sacan rojas los técnicos, ¿eh? ¡Y qué? ¡Tenés que tener cuidado! ¡Esto también! ¡Reacciones ante la tarjeta también, viste! ¡Está bien! ¡Reacciones ante la tarjeta! ¿Ah, cómo sería? ¡Roja! ¡Cómo está acá, Rob! ¡Cómo está acá! ¡Cómo está acá, Rob! ¡Ah, tiene que patear el agua! ¡Ah, sí, es el agua fundamental, el agua! ¡Tiene que patear! ¡Se mueve la arena! Sí, bueno, me gusta que seas técnico, querido. Me gusta, porque yo soy futbolero, Mariano, también. Sí, 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 por supuesto. Bueno, Huracán ganó el clásico. El clásico, exactamente, vamos. ¿Qué pasa? Ingenio, ingenio. Ah, ¿ves partido así también? ¡Orsay! ¡Orsay! ¡Fuera de juego! Es off-side. Bueno, 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 vos lo digas. Ah, porque vos lo diste en Cambridge. Yo lo hago acá, el costo. ¡Orsay, papá, fuera de juego! No, llámalo. ¿Qué haces? ¿Cuál es tu...? La hinchada, la hinchada. ¿Cuál es tu sueño? Hijo, ¿cuál es tu sueño? Perdón, mi sueño es llegar a hacer un gran DT. Muy bien. Y si Dios quiere, si Dios quiere, llegar a dirigir al glorioso Huracán. Bienvenido a la familia, Nene, bienvenido a la familia. Al fin, hija, ¿me trajiste algo? Al fin, un pibe que quiere ser técnico de Huracán. Vamos, ya te veo. Te imagino que vos tenés el estilo del 73 de Babington. ¿Te gusta Brindisi, Houseman? ¿Eh? Que vas, entras al estadio, tomás a Dukov, y cuando vas caminando por Luna y llegas, te empieza a hervir la sangre. Sí, a eso, al Dukov ese nunca fui, al Dukovne. ¿Dukovne? ¿Qué Dukovne? ¿Qué Dukovne? Al Palacio Dukovne. ¿Qué Dukovne? El Palacio Dukovne. Tomás a Dukovne. El Palacio de la Papa Frita, como mucho, no sé. Pero escuchame una cosa, pelotita de ping-pong. Entonces, ¿por qué querés ser técnico de Huracán? Quiero ser técnico, porque quiero... ¿Pero por qué Huracán? Y porque es que se me dé como se le dio al faro, ¿entendés? Que estás dirigiendo Huracán, que vende un cuadro grande, viene como boca, y me afana, y ahí sí, la gloria para mí. Te voy a arrancar, te voy a arrancar la cabeza, vos sos un traidor. Traidor, te dije. Traidor, a mí, a mí traidor. ¿Y sí? A mí que estoy dejando todo para que el fútbol de este país llegue a lo más grande. Ya se van a acordar. ¿Qué cobramos? ¿Qué cobramos? Ya van a ver. ¿Y sabes qué? Me voy con la arena que está lesionada. No, despacito con la arena. Ya hicimos pesas y ahora vamos a hacer un poco de físico. Sí. Me la llevo. Chao, papi, voy a aprender movimientos tácticos. ¡Cambia! ¡Pero poné, pero mete la pata, cagón! Pero eso es un genio. Grande, tú. Grande, tú. Es espectacular. Muy bien, muy bien. Hoy en el día del extra y del reidor, hoy en el día del... Aplaudieron muy bien el cabezón y el otro muerto allá en el... Hoy es el día del extra y del... Sí, me acaban de llevar a la nena. Me acaban de llevar a la nena. Otra vez, nuevamente he sufrido el abandono de mi hija, en este caso, por un técnico traidor. Bueno, pero es un buen técnico, por lo menos. Pero para... Sí, sí, es un buen técnico. ¿Y ahora qué va a hacer, don Mateo? Y ahora voy a hacer lo que dice el Pep Guardiola. ¿Qué dice Pep Guardiola? ¡Que me voy a cortar las bolas! ¡Que me voy a cortar las bolas! ¡Lo que voy a cortar las bolas! ¡Eres un buen técnico! ¡Qué! ¡Bonita! ¡Pap Guardiola! ¡Pap Guardiola! ¡Vamos! ¡Yíí!